El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Gracias! Nosotros juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. ¡Bienvenidos! ¡Eso! Estamos conectados. Bien, bien. Me gusta, me gusta. Pero si usted me dijo que empezara yo. Y usted cometió bien. Yo lo he aprendido a obedecer. Buenas tardes a todos. Gracias por estar una vez más con nosotros ahí conectados. Ya en este final de semana, hoy viernes, durante toda la semana que hemos estado, pero no, aquí estamos otra vez acompañándolos. Aquí estamos. Aquí estamos otra vez con temas muy interesantes, importantes de los que hay a aprender. Y hoy vamos a hablar de los senos de las mujeres, de alguna manera. Sí. Los senos de las mujeres son el blanco de muchas miradas. En ellos está también la causa de muchos accidentes de tránsito, de muchos ascensos y despidos, de muchos trabajos, de muchos noviazgos, de muchos codazos, de infinitas cantaletas también. Y también está la causa de un solo cáncer, el cáncer de mama. Y ese es nuestro tema de hoy. Por eso estamos... Yo estoy en Modo Rosa, en Dado Rosa. Moni está en Modo Rosa completamente. Pero ese es nuestro tema de hoy. Así que invitados a estar ahí conectados, a aprender, a conocer mucho más sobre este tema que nos compete a todos. Porque no solamente es un tema de mujeres. Los hombres también tenemos mucho que ver ahí. Exactamente. Aquí estamos de nuevo tejiendo hogares juntos, como todas las tardes, a propósito del movimiento Modo Rosa, que cada vez se hace más fuerte en esta ciudad. Y que hoy viene particularmente a invitarnos a la carrera que se hace para conmemorar el día... ¿Usted qué es el experto? Día internacional. Día mundial del cáncer de mama, que es el 19 de octubre. Y Leo decía que no solo compete a las mujeres, en particular también a los hombres, no porque, digamos, se presente mucho en los hombres. De hecho, es muy escaso. Es muy escaso, pero se puede dar. Aquí lo vimos la vez pasada. Uno dice que las tetas de los hombres no sirven para nada. Sí, para un cáncer de seno pueden servir. Por ejemplo. Sino, sobre todo, cuando son pareja. Cumplen un papel fundamental en esto del cáncer de mama. Usted particularmente, aquí lo hemos mencionado, hemos invitado a la gente, se viene temporada nuevamente en octubre. Para octubre. De mamas solo hay una. Leo es el escritor, libretista y director junto a Germán Carvajal. ¿Y por qué se interesó por este tema? Pues la idea realmente surgió por una amiga enfermera que quería tener un material para complementar unas charlas sobre el tema de prevención del cáncer de mama y buscó hacerlo con humor. A partir de esa idea surgió una cosa mucho más grande que se convirtió en una obra de teatro y que es finalmente un mensaje que se le quiere llevar a la gente para decirle que el cáncer de mama también puede ser una oportunidad muy grande de vida para reconocer también la fuerza, el valor de las mujeres, de lo que están hechas muchas familias, que a todos nos puede tocar, a todos nos puede pasar, que hay que conocerlo. Y es un tema también visto con una mirada un poco desde el humor, aunque parezca difícil verlo, porque es que la solución, Moni, del tumor es tu humor, tu buen humor, tu humor benigno, el buen humor de quien está sobreviviendo a esa condición del cáncer de mama. ¿Está hablando Leo o Argemiro Bustos? Ah, no, no, Leo, Leo, Leo. Pero Argemiro Bustos me ha enseñado mucho, me ha enseñado mucho ese personaje sobre este tema que creo que es importante conocer y que se pueden hacer mil campañas, pero nunca serán suficientes ni pocas para todo lo que hay que hablar de esto. Pues ya nos irá contando entonces cuándo hay presentación de esta hora, ¿nos da boleticas para los oyentes? Claro que sí. Yo tiro aquí la cuña. Sí, sí, ya lo he hecho al agua, ya no puede decir que no. A la jefe, pues que no. Pero ya nos estará invitando Leo porque es muy bien hecha, no es por echarle flores a él, pero la verdad es que uno sí sale como tocado, como debería uno salir, ¿no? Finalmente sale uno ahí. Tocado, tocando. Será, será, y pues finalmente esa es la intención, prevenir más que lamentar. Hoy queremos darle, digamos, un enfoque, por supuesto, conocer de qué se trata, qué es, si se puede prevenir o no, qué hacer, cómo hacernos el autoexamen y las cosas básicas, pero además un enfoque muy particular que tiene todo que ver con paso a paso. Y es como cuando nos enteramos que tenemos cáncer, cómo enfrentarlo con los hijos. Cuando hay hijos de por medio, pues desde luego la vida cambia mucho. Yo siempre les digo aquí, yo ya pienso tres veces antes de hacer las cosas, antes de montarme a un avión, antes de salir en la bicicleta. Antes lo hacía sin miedo alguno, sin susto, sin temor, pensaba en mí y ya. Pero hoy sé que si salgo y me pasa algo, dejo a dos criaturas y por supuesto el miedo aumenta, el temor, la angustia, la ansiedad, cómo manejarlo. Y nos encontramos una investigación de una universidad muy prestigiosa en Estados Unidos que se ingenió, digamos, esta, ¿cómo se llama? ¿No fue la palabra? Dibujos, pero... Gráfica. Animación, esta animación que justamente es como una especie de guía, de manual para orientar a los padres o madres cuando hay cáncer, cómo tratar el tema con los hijos. Tu doctor te ha dicho que tienes cáncer y se siente como si tu mundo se ha caído. Pero eres un parente y tienes que hacer una decisión. ¿Vale? ¿Cuál es sufrido? 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 Sufido, tal vez, que no hay que decirle que uno hay que tener cáncer por Sportar la enfermedad. ¿Cuál es sufrido? ¿Cuál es sufrido? Es que no le hicimos nada para sufrido psicológico. ¿Cantarles de terror? ¿Qué es sufrido? ¿Cuál es sufrido? ¿Cuál es sufrido y en unos títulos? No matter how old your child is, they will pick up that something is wrong. This may lead to your child feeling confused, worried, alone, left out, angry or frightened. They may start to imagine much worse things and think that they are the reason everyone is stressed. What would happen if you decided to be open with your child and tell them about your cancer diagnosis? There would then be no reason to hide your stress and worries or hold conversations in secret. Your child will feel included, supported and loved and more importantly won't blame themselves and you could support each other. Protecting your child against harm is natural but it can be more harmful to leave them out. So how do you tell them? If you think that it might be too hard or upsetting for you to tell them on your own, you could ask someone you and your children trust to be with you for support. Perhaps your partner or a close friend, a grandparent or aunt. Choose a calm space and a quiet time of day. If you have more than one child, try to tell them together. Rehearse what you might say and the answers you might give to their questions. Start with simple and short sentences. Give your children time to take the information in. Silences are okay. Be honest and don't use misleading ideas like, I have a bug or confusing terms like, I have the big C. Ask if they have any particular worries and answer questions they ask as best you can. It's okay to say you don't know some of the answers. Crying is good as it shows them that it's okay to show emotions. Don't assume they have the same fears as you and don't make promises you can't keep. Tell them what you currently know and try not to predict the future. Tell them that you love them and make sure they understand that they will always be looked after. Hermoso, fácil verlo, difícil enfrentarse uno a esa situación, pero indudablemente habrá que hacerlo si le toca a uno. Sí, desde cuando lo vi por primera vez me pareció como tan sencillo y como por lo que estamos acostumbrados aquí en Paso a Paso, poco emotivo, pero finalmente lo volví a ver y dije no, pues es que el tema habla por sí solo, son recomendaciones claras, contundentes, con unas razones muy discientes, digámoslo, a propósito de cómo contarle a los hijos que nos han diagnosticado cáncer, que no ha de ser una situación nada fácil, mucho menos cuando hay hijos de por medio. Aquí está nuestra vida real. Hoy se embellece nuestro, o sea, hoy sí, me siento más contento todavía, ¿será que el programa hoy lo está viendo mi esposa? Michelle Bermúdez llega con nosotros a nuestra vida real acompañada de Rosario, su hija Michelle Rosario, bienvenidas a Paso a Paso, ¿cómo está? Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Esta Rosario es de las primeras generaciones de Rosario, ¿cierto? Sí, creo que se llama la primera. Sí, pero es de las primeras generaciones. De ahí voy a empezar a copiar. Bien, bien, pionera. Gracias por estar con nosotros, ¿cómo están? Bien. Súper bien, gracias. Súper bien. Actitud ante todo, ante las adversidades y lo que pueda ocurrir. Muchos habrán visto a nuestra invitada en una súper pasarela de Colombia Moda, retomando sus épocas de modelo, ¿no? Sí, es verdad. Pero esta vez tuvo como un significado especial a raíz de toda esta historia por la que estás pasando, ¿cómo empezó? Bueno, yo tengo herencia de cáncer, mi madre se murió de cáncer cuando yo tenía 12 años y el papá de ella también se había muerto de cáncer, mi hermana mayor tuvo cáncer en la matriz y yo era muy juiciosa con los controles. Entonces, tuve un control en octubre del año pasado y en abril volví a tener el segundo y ya en ese periodo tan corto tenía cáncer en mi mamá derecha y metástasis. ¿Los controles fueron cuándo? Seis meses en octubre y en abril. Y en octubre cero sospecho, nada. Salió todo perfecto. Entonces, era muy agresivo y por eso, digamos, si yo hubiera esperado un año, que es lo que muchas mujeres a veces esperan, pues estaría contando otra historia. Entonces, bueno, nada, pues yo había visto, digamos, a mi mamá pasar por esto, el de ella fue muy, muy duro. La actitud de ella fue admirable y pienso que eso... Estaba muy chiquita, ¿mas Rosario cuántos tiene? 19. Sí, bueno, estabas mucho más chiquita. Yo tenía dosis, sí, cuando ella se murió. Pre-adolescencia. En ese tiempo todavía eso era... Ya es adolescencia, pero ahí todavía era pre-adolescencia. Sí, súper chiqui. Entonces, digamos que yo lo tomé con la mejor actitud, creo que he sido muy fuerte. Pienso que la actitud, digamos que es como la mitad del tratamiento, porque si uno se tira a la cama a buscar la muerte o el dolor, pues yo tengo 10 mil síntomas, pero si yo me sentara a pensar en todos los síntomas, entonces viviría aburrida y harta, no, yo me enfoco en lo bueno. Si yo el sábado y el domingo tengo quimio cada ocho días los miércoles, entonces si el sábado y el domingo, que son mis días más duros, empiezan hoy, ahorita en la tarde, pues yo ya pienso que el lunes voy a estar bien. No me enfoco en ese momento, me enfoco en lo que viene bueno y en que ya voy a estar saludable. Y la verdad, vivo más feliz que antes, porque valoro más la vida, valoro todo lo que tengo, a esta chiquita tan hermosa, valoro las cosas simples. Cada segundo se empieza a dar mucho más. Respiro, cinco dedos en cada mano, porque puedo coger un vaso, dar un paso, Dios mío, la salud es lo más grande y uno a veces lo da por sentado, entonces es la primera lección que me dijo. Uno a veces no, siempre, a menos que tengamos que llegar allá y pues la idea es que algún día no tengamos que llegar allá y valoremos las cosas desde antes. El momento en que te dan la noticia, ¿cómo piensas en Rosario? Rosario y yo somos uña y mugre. Yo me separé cuando Rosario tenía un año y es mi única hija, entonces tenemos una relación muy bonita, demasiado cerrada, tenemos una confianza enorme y todo lo solucionamos entre las dos. Siempre hemos asumido en la casa todas las situaciones que se vengan como equipo y ella es mi compañera, entonces fuimos a recibir el resultado juntas. ¿Desde el primer momento su...? Sí, o sea, cuando nos dijeron... En la biopsia, en todo, y nos llamaron, yo me acuerdo que mi mamá estaba con la mamá de una amiga y pues estábamos súper tranquilas, entonces estábamos, pues mi mamá estaba ayudando a su amiga y dijo como no, después vamos por el resultado y la amiga fue la que le dijo no, tenés que ir por eso ya, no puedes dejar pasar esto y bueno, entonces me acuerdo que yo estaba en la universidad, como hacemos pues todo juntas, entonces yo le dije listo, te recojo y vamos. Y como cosa rara, yo me pasé, me pasé de la clínica y entonces entré a la segunda y mi mamá, pero ¿por qué eres tan elevada? Entonces bueno, yo no, entonces ves por los resultados tuyo, voy parqueando. Y bueno, y cuando llegué, digamos que ya había habido ese como, ah, pues como maluquera, porque pues entonces me pasé, mi mamá le tocó ir por ella sola, pero bueno, pues no me demoré nada parqueando y cuando llegué, ella estaba sentada con la doctora y estaba llorando, me miró y estaba llorando y yo, ¿qué pasó? Entonces ella me dijo no, salieron malos y yo, ¿cómo así que salieron malos? Y entonces mi mamá yo creo que como que no sabía como decirme y ya después me dijo como no, tengo cáncer y yo en ese momento pues dije como, ¿cómo así no? Y... Negación absoluta. Sí, pues o sea, mi mamá toda la vida, yo me acuerdo que yo chiquita sí me daba demasiado miedo que mi mamá leyera cáncer, sobre todo cuando tenía 12 años, yo le dije no, entonces mi mamá también, entonces si se muere, se muere cuando yo tenga 12 años y ya pasó eso y... Y eso es pura risa nerviosa. Y nunca. No, pero sabes... Es que contar eso sí no es fácil. Sí, pero es una risa que tiene detrás mucho valor y es el valor de todo un proceso que se ha llevado, cuando uno ha vivido esas cosas, la tragedia se va volviendo comedia con el tiempo y yo creo que eso es lo que sucede, esa cicatrización de... Pues en el caso nuestro lo hemos asumido como desde el humor, desde la fortaleza, yo la verdad a mí se me salieron dos lágrimas, pero del resto pues he llorado yo creo un par de veces pues porque me he sentido mal o algo y Rosario estuvo muy afectada dos días, lloró mucho, pero yo creo que... ¿Después de ese día? Sí, después de ese día. Después yo me acuerdo que al principio pues uno es como intentando procesar todo y ya después uno como que es... pues a uno le dicen cáncer y uno se imagina lo peor, lo peor yo decía no, ya, pues no sé qué voy a hacer, mi mamá además es mi compañera, ella y yo hacemos todo juntos, nos tenemos una confianza demasiado linda y una relación muy linda, entonces pues yo decía como... pues es como si uno le dijera como ya, o sea prepárate y me acuerdo que yo llegué a la casa y me encontré con mi papá y no paraba de llorar, yo me acuerdo que yo me tiré al piso, yo no sabía yo qué iba a hacer, pues como uno no sabe como qué es lo que se viene porque uno está preparado para lo peor y no, la verdad es que ha sido un proceso demasiado lindo y como nos dice el doctor de mi mamá, esto en cierto modo es un regalo de vida, entonces así es como lo hemos tomado. De las pocas veces, hoy otra, pero hoy es emoción, al recordar pues la fortaleza que han tenido en todo este proceso que no ha de ser fácil. En medio de la noticia que ya de por sí es dolorosa pues pensar en uno como persona, como ser humano, lleno de vida, de ganas de vivir, de ganas de ver crecer a los hijos, tener que asumirlo siendo madre, ¿cómo fue en tu caso? Pues porque supongo que no solo temías por ti, sino por supuesto por pensar en que pudiera el cáncer llevarte a dejarla a ella. Sí, es que yo creo que... El miedo a faltarles, a no verlos crecer, es como la angustia de todos. El miedo a más miedo uno es por ella que por uno mismo, digamos que si hay que morir en la vida pues hay que morir algún día, pero dejar a los hijos solos y como yo lo viví, eso es imposible, entonces pues había varias cosas que a mí me ayudaron, primero que yo sé que yo llegué a tiempo porque yo fui muy juiciosa digamos en mis controles, entonces yo tenía una posibilidad altísima de sobrevivir y la tengo, segundo yo sentía dentro de mí como acá en la mitad que yo no me iba a morir, entonces cuando Rosario me lloraba y me decía, yo no soy capaz de vivir sin ti, yo no soy capaz de vivir sin ti, yo le decía, yo sé que yo no me voy a morir, te lo prometo, yo te lo prometo y la verdad yo pienso que uno tiene que ser fuerte ante la adversidad y pues para mí, yo respeto mucho todo, pero para mí Dios es, Él y ella son mi motor, entonces yo estoy tranquila desde siempre porque yo sé que Él me mandó esto para algo porque lo podía asumir y la verdad no me ha dejado sino regalos, pues lo maluquito que he pasado vale la pena porque he aprendido muchas cosas. Bueno, y sin duda esa conexión, el poder saber desde el primer momento lo que pasa con tu mamá, les ahorró también un largo camino en contar la historia, que es lo que mucha vez piensa y lo que uno lee con otros casos es esos primeros días, si les digo, no les digo, mejor les decimos que es otra cosa, a ver si de pronto no es lo que pensamos, eso les ahorró un largo periodo creo. Yo creo que sí, sobre todo que nuestra, pues es que la familia somos ella y yo, entonces en mi casa todo se aborda desde la verdad, nunca hay mentiras, o sea, decir mentiras solo trae problemas, yo se lo he dicho a ella como hija y yo lo pienso igual, entonces desde la verdad, ella me ha acompañado a todo, a lo bueno, a lo malo, a las quimios, me apoya ahora mucho en mi trabajo, pues como vocera de modo rosa, tratando de llevar este mensaje pues de vida y de concientización, entonces ha sido muy bonito. Asumida la noticia, ya es un hecho, listo, ¿qué hay que hacer? ¿Qué ha pasado y cómo han enfrentado juntas ese periodo y ese proceso? Vamos. Pues no, al principio fue como informándonos de todo, porque es que esto es un mundo demasiado diferente a lo que uno cree. Yo pues por mi parte nunca me había tocado que pues que alguien tan cercano a mí tuviera cáncer, entonces uno no sabe pues realmente a lo que se enfrenta y yo me imaginaba lo peor, pues yo decía no, ya mi mamá va a estar tirada en la cama siempre y pues no, es una aventura demasiado linda que gracias a Dios pues nos permitió vivir a las dos y siendo yo ya más grande porque digamos que he podido hacer un apoyo, he podido hacer un apoyo para mi mamá en vez de digamos que si es una niña más chiquita pues ella sería como preocupada por mí más de esto, entonces digamos que lo hemos sabido llevar bien y las amigas, las amigas también han sido demasiado importantes en este proceso y yo creo que es un reencuentro demasiado lindo con todo, pues como lo que es realmente importante. Esa es la visión de la hija y la de la mamá, enfrentarlo, pues ver tus cambios, o sea lo que te enfrentabas, además como madre, cada ida a una quimio es me imagino una angustia permanente, uno se va adaptando, ¿qué pasa? No, yo la verdad yo he sido muy fuerte y yo creo que es Dios en mí, no creo que es un mérito mío, entonces como les digo yo me enfoco en lo bueno, yo voy a la quimio, yo soy feliz, yo me muero con ella, yo paso feliz porque yo soy no otra quimio, entonces yo sé que ya me estoy recuperando, yo no la veo como algo malo. Ni una menos. Creo que eso es muy importante porque es que a todos nos mencionan la quimio y vemos como una cosa catastrófica, devastadora y esa es la solución, ese es el camino. Exacto, si eso es lo que te sana, a pesar de que es cierto, es decir, pongámoslo como si fuera una dieta, el que quiere rebajar, come maluquito pero se vuelve flaquito, Dios es cierto, yo voy a mis quimios, paso maluquito pero me alivio, entonces yo lo veo así y todo el proceso que me falta, entonces fue un reencuentro como dice ella, o sea la compañía en un cáncer es vital, es de lo que más me he dado cuenta, o sea, si es la familia, el apoyo familiar, si son las amigas, como en mi caso que no tengo pues familia, las amigas, lo he afrontado con mucha fortaleza, digamos haciendo el trabajo de vocera que hago y de llevar un mensaje que hago pues como Rosa me ha ayudado a como a procesarlo, todo lo que hicimos en Colombia moda, todo esto me ha ayudado a procesarlo, siento que como mujer y viendo que soy capaz de asumirlo, de seguir trabajando, de seguir haciendo las cosas normales, eso me ha empoderado y me ha dado cuenta como reto, de que estoy hecha yo y la verdad me siento orgullosa, voy en la quimio número 11, me faltan 5, de aquí sigo a cirugía, me tienen que sacar pues digamos parte del tejido mamario, escoger el combo y después ya me dijeron que tengo que seguir con radioterapias, entonces eso me dio un poquito de, ay como hay más, más, pensé que no iba a tener que seguir allá, pero acepto todo lo que venga, entonces estoy agradecida. ¿Y luego más pasaré? Es súper agradecida. No, la verdad, con la de la, yo creo que ya será detrás. La pasarela de la vida. Pues nuestro enfoque hoy, lo dije al comienzo, por supuesto es informar y llenar de información a la gente, pero es que es nuestra función todos los días llenar este set de temas de crianza y nuestra gran preocupación son los hijos y pues tú has tenido una súper experiencia, has tenido una hija que además es tu todo porque no hay familiares en este caso, que es una familia muy chiquita, exacto, muy poca, porque uno tiene alternativas y si pues por este lado no fue, entonces hay otro tío, hay otra tía, hay un hermano, hay un primo, pero pues cuando eso se reduce, no sé, muchas veces hay personas que nos estén viendo y estén pasando por una situación similar y con esa angustia, angustia por los hijos permanente de yo no quiero faltar, pero además de yo no quiero faltar es que yo no me los quiero perder, verlos crecer cada día, porque por ejemplo yo soy una de las que a veces oigo mucho a las mamás quejarse porque se les crecieron los bebés, pero yo trato de celebrar cada paso que dan, de que estoy ahí para verlos crecer y creo que esa es la mayor angustia en un caso como este, ¿cuál es el mensaje? Bueno, en el caso mío digamos que pues yo soy privilegiada porque tengo una hija que ha sido un apoyo para mí, pero si a mí digamos me hubiese pasado en las condiciones pues de incluso de soledad o de que no tengo tanto apoyo familiar, yo a las mamás lo que les diría es que sean absolutamente sinceras con sus hijos, tiene uno que mostrar la vida de que está hecha, sea cual sea la situación, si es enfermedad, enfermedad, si es dolor, es dolor, si es perdida, es perdida, eso es parte de la vida y uno no puede maquillar eso porque eso es lo que se van a tener que enfrentar, entonces yo pienso que desde el amor, desde la aceptación, en mi caso desde pues Dios también que es lo que más fortaleza me da, yo sería muy fuerte, me mostraría fuerte y amorosa aceptando todo como va llegando, me parece que es como la manera de abordarlo y ya hay una cosa que digamos que si eventualmente pues uno tiene que faltar como me pasó a mí que mi mamá me faltó, pues ya hay que aceptarlo, cierto, pero me quedaron todos los mensajes que mi mamá me dejó antes de irse, van a ser fuertes, van a estar unidas, la abuela está con ustedes, aceptamos todo como llegó porque hubo verdad y comunicación. Y Rosario sin quererlo pues también ha dado un mensaje de dónde pararse, ella lo dijo, esto ha sido toda una aventura, una aventura, así lo llamó, que me llama la atención, pero me encanta, pues además la forma de verlo y el lado en el que escogió pararse, pues muchas gracias por compartir esta historia, por replicar como ese empoderamiento, por pararse en el lado positivo de la vida, no importa cuáles sean las circunstancias y en no importa es que hoy podemos estar hablando de cáncer y mañana de que el muchachito no obedece, he pasado mañana del que se despierta 10 veces en la noche y llevan un año sin dormir, pero uno elige en qué lado pararse, definitivamente la decisión siempre está en uno. Muchas gracias, felicitaciones, ánimo, suerte, te volveremos a ver aquí, ojalá ya súper recuperada, chuleado todo ya, ni quimios, ni no sé qué, ni radio, nada, aquí ya, súper sana, fuerte, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ti. Muchas gracias, vamos con la segunda parte del video con el que iniciamos nuestro programa, cómo contarle a los hijos, y ya volvemos. Cada niño es diferente y cada familia es diferente. Cómo les digas acerca de tu diagnóstico de cáncer va a depender de su edad, su nivel de comprensión y cómo su familia se habla con el otro. Most 3-5 year olds have a very basic understanding of sickness, they might think they can catch cancer like a cold, they may also think that they caused the cancer by being naughty. Most children this age need to simply hear that cancer is a sickness, that you are trying to get better, with the help of the doctors, and that nothing they did or said made you get cancer. Don't be surprised if they want to go and play after telling them, or react like nothing has happened, they most likely won't ask any questions. They may start to behave younger, like wetting the bed, sucking their thumb, or being afraid of the dark. They may also start acting aggressively, and start hitting and biting. Support your child by listening to their play, being alert to their feelings, sticking to routines and boundaries, and keep answering their same repeated questions. Children aged 6-11 may be able to understand much more about cancer, but they often fill gaps in their knowledge with their own ideas. They can still believe that they can catch cancer, or that they caused it. They may also think that all people with cancer die. Your child may feel sad, angry, anxious, guilty, or be easily embarrassed. They may not be able to pay attention at school, or they may try to be extra good. Children this age will probably worry about being separated from you, and be afraid of new things and situations. Support your child by keeping to a routine, letting their school know, and preparing them for changes that might happen to your appearance. Tell them about any changes to who is looking after them, and try and include them in age-appropriate jobs around the house. Assure them that not everyone with cancer dies. Older children may have similar fears to those experienced by younger children. They will feel a range of emotions, and may need time and space to themselves. Their friends will be an important source of support. Some children may behave as if they are in denial, which may be upsetting to you, but can be a good coping mechanism for them. Teenagers may struggle with feelings, and may not be themselves, and want more independence, but feel guilty about doing so. You can support older children by giving them space, keeping house rules, encouraging them to see their friends, and being there for their questions, worries and concerns. Older children will get information from online sources. So remind them that not all information they read will be true. Point them to a few reliable websites. Keep the communication lines open by trying different ways to communicate, like talking in the car, or messages left on post-it notes around the house. Remember children are good at coping if they feel supported and feel that you are being honest with them. Academia ed. So Kh0. 150. gemeinsam d. liaya. Bam. A. B. D brushing. I. I. X. Mat guideline. A. Y esta Y esta Ahí tenemos a Tomás en nuestro mamarazzi de paso a paso con 18 meses Y seguramente más de uno se hizo la misma pregunta Tan chiquito ya sabes las letras, tan chiquito ya sabes los vocales Así es que paso a paso, aprende el método dogma Ahí está nuestro mamarazzi, recuerda enviar sus videos, fotografías Queremos tener un banco muy amplio con todos los recuerdos de sus pequeños En paso a paso arroba telemedellín punto tv Fotografías, videos, grandes, citas pequeñitas para nutrir ese banco Y alegrarnos todos con lo que dicen y hacen nuestros niños Hoy estamos en Modo Rosa, hablamos del cáncer de mamá y aquí están los expertos Nos acompañan hoy en Paso a Paso, yo voy a presentar al doctor Sebastián Díaz Botero Y yo voy a presentar a Lina Inestrosa que pues su mayor título después de toda su experiencia Además también vida real es ser creadora de Modo Rosa después del de ser mamá Y por allá viene siendo Life Coach Que ya vamos a entender un poco de qué se trata y por qué nos acompaña hoy también en la parte del experto Dado nuestro enfoque hoy como de acompañamiento familiar cuando se presenta un caso de estos ¿Qué es lo que uno tiene que estudiar para llegar allá? Cirujano, mastólogo, como 20 años Sí, hay varias rutas para llegar a ser especialista en el mamá Pero un momento, 20 años, pregunté, ¿vos hiciste eso en el curso prenatal o qué? Porque es que Sebastián está muy joven Yo le pregunté lo mismo, yo le dije, ¿a qué hora? Me dijo, no hay parado Curso prenatal de medicina, muy bueno, se lo va a hacer a otro inmovil que tenga No, la verdad es un camino largo para poder llegar a ser especialista de mamá Básicamente hay dos rutas, siendo cirujano general, pues primero médico, obviamente Después siendo cirujano general o ginecólogo Y después haciendo una subespecialización ya en lo que es cirugía de mamá o mastología ¿Y por qué te fuiste por ahí? Es algo curioso, yo la verdad es que lo descubrí en el camino Yo siempre quise ser alguna especialidad quirúrgica desde que estaba empezando a hacer medicina Toda mi vida supe que quería ser médico En el camino dije, siempre quiero ser algo quirúrgico Y ya después, en medio de la cirugía general, descubrí este mundo de la cirugía del cáncer de mamá Y de la mastología, que de verdad para mí era un tema totalmente, digamos, extraño Yo no lo conocía, es un mundo un poco escondido para nosotros, inclusive en la medicina Y me di cuenta que era un camino muy chévere de explorar Cumplía como con un montón de requisitos que yo tenía Que era muy clínico, pero también era muy quirúrgico Tiene que tener uno mucho enfoque también con el tema del paciente O sea, tenía todas las expectativas que yo tenía Y ahí fue cuando definí hacerme, pues digamos, especialista en mamá Pues gracias por estar acá, por dedicarnos este tiempo dentro de, me imagino, esas agendas A todos los especialistas que vienen día a día, a paso a paso Y Lina hoy como life coach, ¿qué es un life coach? Un life coach es una persona que acompaña a quienes tienen algún proceso Que quieran vivir, a conocerse y identificar el camino Para sanar esa emoción que los está afectando Ese dolor, esa angustia, esos miedos Entonces nosotros acompañamos a que ellos mismos lo encuentren ¿Y uno cómo se hace el life coach? Es una formación, yo me entrené por un año y medio Tengo una certificación internacional en eso Que me permite, pues, aprender esa técnica De poder conectarme con la emoción de la otra persona Ahora, desde el punto de vista de las pacientes Pues tengo el tema de la experiencia y el testimonio que hacen Que yo haya vivido muchos momentos profundamente dolorosos Y que haya podido sentir las emociones Que las personas viven en un momento de adversidad No necesariamente un cáncer, sino cualquier momento Donde uno se ve de cara a la muerte Lina ya estuvo aquí en un programa que hicimos Pero ella fue la vida real, hoy es la experta Y quienes quieran conocer la historia El programa está en YouTube, también como Cáncer de Mama Hoy le damos un nuevo enfoque Pero antes yo quiero saber, Lina, cuántas prendas rosadas tiene Ah, yo tengo un, mi vida se volvió color de rosa Tengo, compro, me regalan, es delicioso Maravilloso, porque ese color que representa la feminidad y la mujer Y que precisamente con esta enfermedad del cáncer Es lo que, entre comillas, nos quitan O a la luz de mucha gente siente que nos quitan El rosado le da como esa vida y ese tono ¿Cuándo nació Morrosa? Morrosa nació en el 2014, en enero del 2014 Ok, ¿qué es esto de lo que estamos hablando? El cáncer de mama, doctor Cáncer de mama, pues básicamente todos los cánceres ¿Cómo se define un cáncer? Es un crecimiento desordenado, no controlado de las células de algún órgano En este caso, pues de la mama Que tiene básicamente la capacidad de invadir ese órgano localmente Pero también tiene una capacidad de viajar a otros órganos Y eso es pues allá cuando hablamos del tema de metástasis Entonces básicamente esa es la enfermedad Como te digo, en este caso puntualmente de la mama Pero pues básicamente aplica para cualquier órgano ¿Hay estadísticas hablando de la mama? Sí, hay varias estadísticas Es un cáncer que se sabe que está en aumento En el mundo en general Tanto en el mundo desarrollado como el que está en vía de desarrollo Es una enfermedad que básicamente afecta a todas las razas Estados sociales No discrimina por estatus de estratos ni clases sociales Básicamente las estadísticas que se manejan ahora Son más o menos 1.8 millones de casos año en todo el mundo Colombia puntualmente más o menos explica Pues hay 10 mil casos de ese millón 800 ¿Y desde que sabe que está en aumento No ha habido nada que lo frene? No, básicamente nosotros disminuir la incidencia no Porque la incidencia como te digo está en aumento Por muchas razones Entre ellas pues básicamente que la población ha envejecido más Antes la población digamos que moría un poco antes Ahora la población llega a los 80, 90, inclusive 100 años Entonces eso aumenta el riesgo de que haya más casos de cáncer de mama Pero básicamente lo que hemos logrado no es tanto disminuir Y prevenir el cáncer Porque digamos que nosotros no llegamos a prevenirlo como tal Lo que sí hacemos es que hemos mejorado mucho Las técnicas como lo detectamos mucho más tempranamente Y también como lo tratamos Que tenemos ya muchas más herramientas para poderlo tratar efectivamente Y que la gran mayoría de los casos, casi el 90% En el mejor por ciento En el mejor de los casos, digamos Se cura Y en ese trabajo último que menciona supongo que movimientos como Modo Rosa Han cumplido un papel fundamental Sí, claro, es fundamental porque para nosotros lo mejor es poder detectar un cáncer en un estadio temprano Porque podemos ofrecerle muchas veces con menor tratamiento mayor curación Entonces claro, eso ha ayudado mucho a que la gente tenga conciencia y consulte a tiempo Uno siempre se pregunta ¿Por qué da? Como pareja, que puede darle a su mamá, a su esposa, a su hermana ¿Por qué da un cáncer de mama? Pues mira, la verdad es que la gran mayoría de los casos de cáncer de mama son espontáneos Pues estamos hablando aquí de casos de pronto herencia Y pues lo que estamos hablando con el caso de Michelle Pero puntualmente el 80% de los casos es espontáneo ¿Por qué da? Digamos que no hay una causa específica que lo cause Simplemente es suma de factores que puede ser que alguna sea la causante La verdad no sabemos directamente que lo causó en cada paciente Y lo que sí tratamos es de mirar esa historia familiar A ver si tiene algún riesgo de que sea hereditario para tomar medidas en ese caso ¿Y tampoco hay un rango de edad, digamos, en el que pueda haber más disposición a tenerlo? ¿O sí lo hay? Sí, sí lo hay Como te digo, a medida que la población envejece más Pues tiene mayor riesgo No quiere decir que las pacientes jóvenes no den Sí puede dar cáncer de mama Hay pacientes muy jovencitas, lastimosamente Que tienen un diagnóstico de cáncer de mama Pero a medida que va aumentando Tiene mayor riesgo de tener cáncer No solo de mama, de todos tipos de cáncer Pero de mama, mientras más mayor, mayor riesgo, digamos, de padecer la enfermedad Habiendo hecho como un barrido general Porque pues este tema da para mucho Ya les conté que hay otro programa que hicimos al respecto Y que lo encuentran en YouTube Hoy nuestro enfoque es como el tema de dar la noticia Particularmente cuando hay hijos Pero partiendo de lo básico Y ya vamos con Lina Que aquí sí entra toda su participación en pleno ¿A un médico lo entrenan para eso? Porque curiosamente nosotros aquí tenemos todos los días temas de crianza Muchos de ellos tienen que ver con diagnósticos que les dan a los padres de sus hijos Y realmente las experiencias aquí son poco positivas frente a cómo dan la noticia Pues son muy duros realmente los médicos a la hora de darles la noticia a los padres En este caso a ellos mismos quienes son quienes reciben el diagnóstico Pues mira, puntualmente no es que nos enseñen cómo dar la noticia Pero como te digo, para llegar aquí donde estamos nosotros De poder ser especialistas en mama hemos tenido que pasar una formación extensa Pues yo puntualmente pasé ocho años en la parte de cirugía Viendo todo tipo de diagnósticos No solo cáncer de mama, sino pues todo tipo de cánceres Y uno se va haciendo su propia manera de cómo decir las cosas Obviamente depende de cada médico cómo informa a la paciente Pero básicamente... Y de cada paciente Y de cada paciente Obviamente yo creo que nosotros tenemos que aprender No lo lee uno en los libros ni en ninguna parte Sino a leer a esa paciente del frente Cómo le voy yo a decir que tiene un cáncer Hay tipos de personas que son un poco más duras Y uno de pronto puede ir un poquito más de frente Hay otras pacientes que uno nota que son un poco más sensibles Entonces uno va un poquitico más por la tangente Pero lo importante es siempre llegar a la conclusión de qué es lo que tiene Nunca escondemos un diagnóstico Y hay muchas reacciones inesperadas Yo creo que estás fuerte, me voy de frente Y se derrumban al enterarse la noticia Y muestran como esa faceta que ni ellas mismas conocían Sí, pues hay de todo tipo de casos de cómo toman la noticia, la verdad Pero generalmente lo que yo he notado es que la gran mayoría de los pacientes Saben afrontar la noticia Obviamente hay llantos Obviamente es un momento triste Y lo que tú me decías puntualmente de las pacientes con hijos La gran mayoría de las pacientes que tienen hijos o familia Acuden a la consulta al momento de enterarse del diagnóstico Acuden con los hijos y familia Con los hijos a la consulta La gran mayoría, pues yo he notado mucho apoyo familiar Y eso pues de verdad que está muy muy bien Mira el caso puntual de Michelle Que la hija ha sido su gran apoyo Y eso yo lo veo muy frecuentemente en la consulta Acuden con su esposo, sus hijos y su madre Casi siempre para ver qué tratamiento le vamos a ofrecer Y pues ya obviamente afrontando el diagnóstico Y de todas maneras cuando llegan con un especialista como Sebastián Pues igual como en el autoexamen hay mucho tacto Y quería yo preguntarle a Lina Puntualmente en el caso de los hijos ¿Esto aumenta la angustia e incide directamente en la manera de afrontar una noticia como esta? ¿Y de reaccionar frente al hecho? Yo creo que primero cuando somos diagnosticadas O al menos lo hablo por mi caso Y por algunas de las personas pues con las que he trabajado Cuando somos mamás El miedo más grande es sentir que les vamos a faltar a ellos Más que la incomodidad que vamos a tener El dolor que vamos a tener El miedo es fallarles a ellos en esa casi que promesa que uno hace Yo no sé De manera innata de acompañarlos toda su vida Entonces hay esa primera sensación Segundo Hay una sensación de culpa Al menos lo viví yo y lo vivimos algunas Que no éramos lo suficientemente responsables Con el manejo del autoexamen Con las citas de control anual Entonces yo recuerdo Que cuando yo supe la noticia Lo que más sentí fue culpa Saber que yo quizás no los iba a poder acompañar en la vida Y que había estado en mis manos Las citas médicas y yo siempre las posponía Porque yo las posponía Yo posponía la mamografía Yo posponía las citas médicas Entonces eso es otra sensación Pero hay algo claro Y es que las personas que están alrededor Sufren más que uno Ellos tienen un miedo distinto Porque no tienen como el control Hay algo Yo no sé si es la fe Que existe dentro de uno Que uno siente que es capaz Que uno es capaz de prometerle a los hijos Que ahí va a estar Aunque eso no está en manos de uno Pero uno sabe que uno es capaz de darle todo Como cuando uno es el que maneja Exacto Cuando uno es el que maneja Pero uno dice No es que yo manejo bien Yo no tengo tragos Yo aquí voy concentrada Pero tú no puedes responder por los terceros Hay una recomendación Que yo hago Y que a mí me funcionó bastante bien Y fue que a diferencia del caso de Michelle Que su hija la acompañó Y le tocó en ese momento estar ahí Ya era una mujer adulta Ya es una niña que puede procesar esta información La recomendación es tratar De procesar un poquito el tema Antes de enfrentarse a los hijos Porque emocionalmente La mujer está muy angustiada Y en la medida que tú tengas Una conversación con ellos Ellos te saben leer perfectamente la angustia Ellos te saben leer perfectamente el miedo Va a ser mucho más duro para ellos procesar Total Entonces lograr dejar de cantar un poquito esa noticia Antes de acercarse a ellos Puede ser muy provechoso Yo lo pude hacer así Y tuve la fortuna de hacerlo así Porque mi marido fue el que recibió mi resultado Él me lo dio a mí Y tomamos la decisión de todavía no contarle a los hijos Sino que íbamos a investigar muy bien En qué estaba el tema Pero los hijos lo conocen tanto a uno Que iban como dos o tres días Y entre ellos Después supimos Empezaron a decir Aquí algo pasa ¿Qué pasa en la casa? Mi mamá está distinta Mi papá está distinto ¿Qué está pasando aquí? Y empezaron a hablar entre ellos Los míos eran adolescentes En ese momento tenían 12, 14, 16 años Y se empezaron a comunicar ¿Qué hay acá? ¿Qué está sucediendo? Pero en el momento en que yo pude llegar a contarles La noticia Que de hecho escogí un momento donde el papá no estaba Se había ido a trotar Porque el papá estaba muy angustiado Y yo dije Yo no les quiero transmitir esta angustia Entonces me aproveché de esa situación Ellos encontraron una mamá tranquila Una mamá muy segura Entonces ellos a su vez Recibieron esa noticia Con más paz y más tranquilidad Lina toca algo que me parece a mí clave Antes de irnos al corte Como para no dejarlo en punta Y es que el mayor miedo de una mamá Cuando se enfrenta a una noticia de estas Es faltarle a los hijos Y definitivamente uno piensa eso Cuando le dicen cáncer Es sinónimo de muerte Lo que tenemos todas en la cabeza ¿Qué tan así es? No, como te digo La gran mayoría de los casos Yo que vivo la historia día a día Casi siempre el final es feliz Pues para mí Yo veo pacientes que Sigo mucho tiempo Y a los 10 años les digo Bueno, ya te seguí suficiente Esta historia se acabó Digamos O sea, podemos seguir con esto Pero no vas a seguir más allá Con este miedo Y este mito que tenías Digamos que historia superada La gran mayoría de los casos ¿Cierto? O sea, no son tan sinónimos No siempre, ¿no? De hecho yo siempre les digo Este es no una muerte Sino el principio Una nueva historia Que tienes que cambiar Simplemente tu modo de vida Bonito el enfoque Lina, el miedo es A faltarles para ayudarlos a crecer O a perdernos nosotros De verlos crecer Yo creo que las dos Ambas Yo creo que las dos Primero Las mamás sentimos Que tenemos un papel Muy importante Que enlaza a la familia Desde el punto de vista De la formación En emociones En valores En esa parte De la unión Entonces sentir que crecen Sin una mamá Es como sentir Que uno los abandona Y que les falla Pero a la vez Ese amor profundo Que existe por los hijos Y uno perderse Todas las etapas Y yo lo veo Con las mamás Porque si es bebé ¿Cómo no va a ser bebé? Si no como me pierdo La primera comunión ¿Cómo me pierdo? Y ya después Si no como no lo veo casar Y después como no le veo a los hijos Las mamás no nos queremos morir Y cuando se nos muere la mamá Si seamos adultos Uno dice Pues mi mamá estaba anciana Pero mi mamá ¿Por qué se murió? Mi mamá no se debía morir Porque cada que me pasa algo bueno Yo quiero compartirlo con ella Y no está Entonces yo creo que hay un poco De egoísmo también De por uno Pero sobre todo Que ellos necesitan una mamá Necesitan la compañía de la mamá Muy bien Es un tema complejo Pero con muchas esperanzas Y como vimos en la vida real El gran éxito De lograr salir avantes En situaciones como esta Está aquí Así que Las que estén pasando O puedan llegar a pasar Ánimo Fuerza Confíen Ustedes pueden Hoy estamos en modo rosa En paso a paso Y vamos a un corte Muy pequeñito Y ya regresamos Nos cuenta nuestro dato hoy Los niños más pequeños Pueden pensar Que uno puede contagiarse De cáncer Como de una gripe O que ellos mismos Causaron el cáncer Porque se portaron mal Lo que puede ayudar Es decirles Que nada que dijeron O hicieron Causó el cáncer Y explicarles Que es una enfermedad Y que estás haciendo Lo posible Para mejorar Con la ayuda del médico Ya regresamos En paso a paso Volvemos a paso a paso Con la práctica Porque este moni Corre 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 Y es un tema difícil De enfrentar Pero bueno Aquí estamos Para hacerle frente Para acompañarnos Y aunque todavía Siguen muchas dudas Como latentes Todavía nos quedan Muchos programas Esperamos Para volver a tener Invitados como estos El caso es que A propósito del tema Que tocamos hoy Y de este mes Y del día internacional Y de la obra de Leo Y de Modo Rosa Hay un evento Muy especial Al que Lina vino A invitarnos a todos Y yo ya me inscribí Si es un evento Súper especial Es la carrera de las rosas Es una carrera Que va a ser El domingo Primero de octubre Tiene unas categorías Muy especiales Porque es una carrera Que se corre con el corazón Entonces no importa Si son unos expertos Como tú Si son personas Que no tienen Tantas habilidades O si son unos buñuelos Como yo Que no corren nada Si son unos menos expertos Como tú Hay varias categorías 10K 5K 2K Y este acá Y este acá Es en sofás En bus Confiéselo Es una carrera Yo voy en el K En el K Para trotarnos La idea es que las personas Reserven esa mañana Del domingo Y lleven Y corran Por una mujer Que aman ¿Cierto? Sea que esa mujer Esté en el cielo Sea que esa mujer Esté en ese momento Luchando contra alguna adversidad O sea que alguna mujer O sea una mujer Que está sana Y simplemente quiero correr Por la vida de ella En el pecho Más importante Que el nombre De la persona Perdón El número Está por quien se corre Entonces tú las llevas En tu corazón Para que la camines Para que la corres Los niños Están invitados Son gratuitos Las mascotas En 2K Pueden estar Y es una carrera Por la vida Muy linda Además termina En el festival De buen comienzo Va a ser en plaza mayor Y apenas se acaba la carrera Las puertas del festival Se abren Para compartir en familia Para compartir con los niños Y es totalmente gratuito O sea absolutamente Sintonizados estamos Yo ya les dije Que me inscribí La voy a correr Por Florencia Para que siempre esté sana Mi chiquita Nunca le dé nada Nunca le pase nada Porque es todo lo que Las mamás queremos Pero como se inscribe la gente La gente puede entrar A la página www.carreradelasrosas.com También nos puede seguir En Instagram En las redes Y por ahí van a estar Muy informados Pero que se animen Va a ser una carrera divina Por la vida de las mujeres Que amamos Tenemos todavía plazo Para inscribirnos Hasta Sí, hasta septiembre Finalizando septiembre Bueno 3 mil personas Estamos esperando allá Perfecto Allá estaremos Animar Que sea un buen comienzo Para correr Para empezar a correr Estoy acá Los esperamos a todos Doctor, mil gracias Lina A todos de nuevo Por hacer posible Este programa Esta iniciativa Hace parte de la vida Todo Y hay que enfrentarlo De la mejor manera Muchísimas gracias Por acompañarnos Feliz fin de semana Nos vemos el lunes Chao Chao, chao Que sea una persona K